Cortito por Palermo, nos está llamando Marcelo Peláez porque me parece que se complicó la situación. Bueno, volvemos a la realidad, de un hondazo. ¿Qué pasó, Marcelo? Hay tensión, ¿eh? Hay piedras volando, me parece. Parece que los quieren desalojar, doni, ¿no? Teníamos el ultimátum de 10 minutos de parte de la justicia. Que había pasado, se había ampliado y parece que la orden finalmente llegó. Y le dicen, es una empresa tercerizada de seguridad. Marcelo. Te mencionaba recién, les dieron 5 minutos de ultimátum para que abandonaran la zona de vías. Los trabajadores desafiantes, como ya lo habían hecho durante las 6 horas que estuvieron cortando en este lugar. Desoyeron toda indicación. Hasta hubo un pedido en tono de invitación, invitación a que desalojaran la zona de vías. Caso contrario, se iba a producir el desalojo por la fuerza. Y esto es lo que está sucediendo ahora, aquí, junto a la estación Palermo, a metros, a metros de la avenida Santa Fe. Retroceden estos trabajadores de las empresas de seguridad hacia la zona de la avenida del Libertador. Han volado gases lacrimógenos. Han traído un carro hidrante desde el cual desplegaron mangueras. Arrojaron agua contra estos trabajadores. Que hicieron una barricada para quedarse en la zona de vías. Pero que finalmente terminaron despejando la zona. Algunos se quedaron en el terraplén, a un costado, mientras se notan los efectos de los gases lacrimógenos en la zona. Al mismo tiempo, sobre la avenida Bullrich, hay gran cantidad de efectivos policiales. Porque la orden que se ha dado es detener a los cabecillas de la protesta. Esa orden llegó con la intimación para que desalojaran el lugar. A través de altoparlantes, los efectivos de la Policía Federal, advirtieron que la orden que tenían, tras la invitación a que se fueran de esta zona, era la de detener a quienes estaban al frente de esta movilización. Fue así como, tras una rápida acción policial, la infantería logró despejar esta zona. Al mismo tiempo, vemos que efectivos de la Policía Motorizada aguardan sobre la zona de la avenida Bullrich, donde no solamente hay carros hidrantes, sino también carros para transporte de personal policial, de la infantería. Mientras tanto, estos trabajadores ahora, desde el terraplén, a un costado de las vías, continúan con su reclamo. La policía prontamente, mediante el uso de la fuerza pública, ganó el lugar. Hubo algunas corridas en la zona. Hasta el momento no se han llevado detenidas ninguna persona. Pero el jefe del operativo está manejando esta situación con el único propósito de liberar la zona. Mientras tanto, Dominique, la zona de vía ya está liberada. Hay cordones policiales a ambos lados. Ahora avanzan tanto desde la zona de la avenida El Libertador, como aquí, a la altura de la avenida Santa Fe, los dos cordones policiales. A ver, vamos a escuchar a uno de estos dirigentes. Me dan un trabajador porque están más sus derechos. Todos somos trabajadores. Ahora vamos a ver. Les han notificado que ustedes están cometiendo un delito y aún así reciben... Escúcheme, ustedes demonizan al trabajador con el delito. Y el fraude laboral que hay en este gobierno... Es lo que le comunicó el juzgado federal número 8. ¿Es lo que se está comunicando? ¿Ustedes saben el fraude laboral que hay acá? Son periodistas, ¿no? ¿Ustedes saben las condiciones en que trabajamos? ¿Las condiciones en que trabajamos? El fraude laboral, usted, el eventual fraude laboral, usted lo combate cometiendo un delito e impidiendo a miles de argentinos viajar. ¿Cómo un delito? ¿Por qué dice delito? No nos escuchan de otra forma. ¿Por qué dice delito? No nos escuchan de otra forma. ¿Por qué no atacan? No nos escuchan de otra forma. No tenemos otra forma. ¿Cómo crees que hablamos? No nos escuchan. Nos vienen mintiendo del año pasado que nos están mintiendo. No hay ninguna mesa. Esto es todo mentira. No hay mesa. No hay ninguna mesa. No hay ninguna mesa. Me propusimos que es mentira. ¿Qué es lo que me propusieron? Yo soy asmático. Me cagas porque yo de acá, soy bombero o en Italia. ¿Te parece que me dijo que me estuvo así? ¿Eh? Me dan esas mierdas de acá y no podía respirar, se me dio todo. Creo que el periodismo tiene que dejar de demonizar al trabajador diciendo que comete delito. Esto está reclamando un derecho. Los políticos cometen delito, no los trabajadores. Siempre demonizando al trabajador acá en la Argentina. Y esto terminó siendo una pelea de trabajadores entre trabajadores por culpa del gobierno que no cumple. Hace más de un año que estamos haciendo reclamos y nos boludean por todos lados. ¿En qué cuesta el reclamo? Fuimos al Ministerio de Transporte, Ministerio de Trabajo, Mesa de Diálogo, nadie resuelve nada. ¿Cuál es el reclamo? ¿Que quieren ser de planta permanente? Para tener los mismos derechos que tiene un ferroviario. ¿Cuántos son los que necesitan de pasar a la planta permanente? En total, los tercerizados somos más de 3.000 personas, en total, en todas las líneas. ¿Y qué van a hacer ahora? Ahora vamos a ver qué hacemos. Nos juntamos con los compañeros a ver cómo están después de toda esta represión. Somos gente de trabajo. Se retiran de la zona de vías. No somos delincuentes. Se retiran de la zona de vías. Estaría bueno que diga que somos trabajadores, no que estamos cometiendo un délico. Siempre se dijo que eran trabajadores. Nadie dijo nada del contrario. Pero ponen la palabra delito como si nosotros estábamos haciendo una acción de matar gente. Es lo que les notificó el juzgado federal. Se retiran de la zona de vías. Ahora lo vemos, no sabemos. ¿Qué decisión van a tomar? ¿Van a tener una reunión y después? La lucha va a seguir. La lucha va a seguir. Pero para salir de las vías. Lo sabemos, ahora lo analizamos. Bueno, mientras tanto, al tiempo que este representante de estos trabajadores hacía estas declaraciones, detrás de él, un numeroso grupo estaba tratando de arrancar el alambrado perimetral que separa la zona de las vías de la avenida Bullrich. Mientras tanto, la infantería policial ya ganó el terreno y ocupó toda la zona de vías a la espera de que se restablezca el servicio ferroviario. Pero claro está, si bien no ocupan ya la zona de las vías, están sobre el terraplén contiguo, con lo cual el peligro no desaparece. Totalmente. Es de interpretar que los efectivos policiales tienen como propósito primero liberar las vías y luego alejarlos por completo de esta zona de modo que queden afuera del perímetro alambrado. Ahí nuevamente va uno de los jefes policiales con un altoparlante y desde el altavoz escucharemos lo que les dice. A ver. ¡No se ven y prenda el megáforo! ¡Vá al prenderlo! ¡Se arribó! ¡Se va a manejarlo! ¡Lutro! 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 ¡Lutro para los corrompores! ¡Lutro para los corrompores! ¡Lutro para los corrompores! ¡Lutro para los corrompores! Ahí le acercan otro megáfono porque a través del cual les quería hablar más temprano no funcionaba. Ahí lo vamos a escuchar. Están agritando aquí un manifestante. Un manifestante que tranquilizó en nosotros una orden. La indicación que tienen es que los manifestantes no pueden estar en las prías del pueblo. Ha estado presencia policial esperando. Señor, a ver qué dice. Necesitamos que desalojen la zona. No vuelvan a ingresar. y estamos autorizados por el Juegos General a proceder a la detención de la PAN que no cumple la orden. Bueno, claro, ¿no, Marcelo? Otra nueva advertencia, y van muchas, otra nueva advertencia, Domi, y van muchas. No es usual que se den este tipo de situaciones. Primero fue en tono de invitación. Tal fue la palabra que utilizó a través del megáfono el jefe policial que pedía que se retiraran de las vías. Entonces, luego vino la acción concreta para liberar la zona y ahora lo que les están pidiendo era lo que te anticipaba, que se retiraran por completo del terraplén contiguo a las vías y a la zona de Piedras Balasto que sostienen justamente las vías. Esas piedras fueron las mismas que fueron estos trabajadores de manera desafiante contra la policía cuando avanzó sobre ellos. Mientras tanto, ya quedan unos pocos aquí sobre el terraplén y la gran mayoría de este algo más de un centenar de trabajadores, de empresas tercerizadas que prestan servicios de seguridad para trenes argentinos y en especial para las líneas Mitre y San Martín, que es justamente donde están ahora. Ya el grueso, te decía, se retiró hacia la vereda de la avenida Bullrich. El grueso ya permanece a unos 15 metros de la zona de vías, con lo cual la Policía Federal ganó el lugar, pero observamos que nuevamente a través del megáfono se les vuelve a pedir que se retiren de todo este lugar o caso contrario van a proceder a las detenciones. La conducta cuando menos fue muy negociadora de parte de la policía y bastante permisiva con la acción que llevaron adelante muchos de estos trabajadores que se comportaron en todo momento en tono desafiante ante las órdenes que provenían desde el Ministerio de Seguridad y del Juzgado Federal número 8 a cargo del juez Marcelo Martínez de Giorgi. Bueno, claramente empezaron ya a bajar del terraplén de la estación Palermo de la línea San Martín. Son trabajadores tercerizados, Marcelo, de empresas de seguridad. Esto lo hemos visto en su momento en varias oportunidades también de tercerizados de seguridad de la línea Roca, recordemos, muchas veces lo hemos visto, que cortan las vías y esto ahora pasó en la línea San Martín. Ahora lo que sí, todavía son las 3 de la tarde con 8 minutos. En un ratito empieza seguramente a complicarse más para la gente que toma el tren para volver después del día de trabajo. Por eso me parece que también la orden de parte de la justicia de finalmente desalojar de las vías porque es un servicio público nacional el tren y que tiene que dar el servicio. Ahora lo que no se puede, más allá de que han salido de las vías, es volver a reanudar el servicio porque todavía no están dadas las garantías de que sea seguro reanudar el servicio, Marcelo. Por lo pronto, nuevamente, les piden a estos trabajadores que se alejen del vallado perimetral, de esta zona alambrada, contigua a la avenida Bullrich y que separa justamente parte del terraplén con la zona de vías. La Policía Federal ya ganó el lugar, pero queda claro que con alambrados rotos de muy fácil acceso a las vías, hasta tanto no se retiren de la zona, la policía va a permanecer aquí. Por un lado, arriba de las vías. Y gran cantidad de policías motorizados, con sus motos, aguardan órdenes sobre la vereda de la avenida Bullrich. Con lo cual, a esta hora, en la zona tenemos más policías que manifestantes. Y sobre lo que vos decías, acerca de lo que vino sucediendo largamente a la altura de la estación Avellaneda, sucede que en los últimos tiempos el Ministerio de Seguridad tenía una inteligencia montada alrededor de la estación, de modo que, ante cualquier atisbo de que trabajadores se reunieran en la zona para avanzar sobre la zona de vías, ya la infantería policial ganaba el lugar antes de que ellos llegaran. Esta vez los tomó por sorpresa. Y esta es la razón por la cual, hoy, desde las 9 de la mañana, estos trabajadores ocuparon esta zona de vías a 30 metros, te diría, de la estación Palermo, a un costado de la avenida Santa Fe. Esa fue la razón por la cual, en medio de una mesa de negociación comunicada por trenes argentinos, donde hasta sus autoridades se sorprenden de que estos trabajadores no asistieran a esa mesa de negociación y optaran por llamar la atención cortando las vías y cometiendo, como ya se les anticipó a través de la notificación que hizo el Juzgado Federal 8, un delito, primero al cortar y luego al desoír las órdenes policiales, provocando una resistencia a la autoridad. Que fue, prontamente, prontamente, te diría, corrida del lugar la gente que estaba aquí sobre esta zona de vías en las cercanías de la estación Palermo de la línea San Martín. Ahora, ¿qué pasa, Marcelo, con esta cuestión que ya hemos visto en otras líneas? Es una empresa de seguridad que es una empresa privada que brinda un servicio a la línea San Martín, o sea que es una empresa que contrata la línea San Martín, o sea, como en tantos otros lugares. Carcerizado. ¿Qué puede reclamar para pasar a la línea? ¿En calidad de qué? Si es una empresa privada que debe tener a estos empleados en blanco y en relación de dependencia, ¿cuál sería el reclamo? Métodos coactivos. De eso estábamos hablando en una salida anterior. Sucede que estos trabajadores aspiran a que haya un pase a planta de manera permanente y de manera masiva que estos trabajadores dejen de pertenecer a una empresa contratada por trenes argentinos para pasar a depender de la propia trenes argentinos. ¿Por qué motivo piden eso? Porque seguramente los convenios laborales bajo los cuales revisten a través de los sindicatos nucleados en la actividad ferroviaria tienen mejores beneficios y mejores salarios que a través de la contratación de estas empresas que brindan servicios tercerizados a trenes argentinos. esa es la razón por la cual estos trabajadores hacen ese reclamo pero no logran discernir ni entender la simple propuesta de ir a postularse si quieren ir a trabajar a otra empresa mediante un mecanismo coactivo y en masa y cometiendo el delito de cortar las vías reclaman que se los pase de una empresa a otra y en cantidad por eso te hablaba de mecanismos de coacción que están reñidos con la sensatez la cordura y el sentido común. Domi y Marcelo y además corren el riesgo se me ocurre de que la empresa trenes argentinos desafecte a estas empresas porque no estarían brindando el servicio le están generando este tipo de problema con el movimiento de las formaciones hasta podrían dejar de lado los contratos de pronto vigentes que se tienen con estas empresas de seguridad hasta corren ese riesgo en esta protesta porque tienen una empresa a quien demandarle en todo caso esas mejoras Marcelo si quieren equipararse a los ferroviarios. Es así es tal cual lo que decís y es lo que venimos viendo toda vez que hay este tipo de protestas sobre las vías la coacción pasó a ser la moneda corriente para cambiar de empleo y queda claro que ninguna empresa va a proceder a un traspaso de personal en medio de una una presión colectiva de estas características más lindante con el delito que que con la sensatez claro digo lindante de hecho el delito ya le fue comunicado una vez que la notificación le llegó a estos trabajadores mediante la lectura que uno de los jefes policiales tenía en su teléfono celular y mediante un altavoz les estaba diciendo a estos trabajadores que se les daba un plazo de cinco minutos para abandonar la zona mediante el término se los invita se los invita a retirarse del lugar caso la policía los va a caso contrario la policía los va a desalojar esos cinco minutos se extendieron algunos minutos más y vencido el plazo la policía avanzó y ahora Marcelo están bajando los policías de ahí arriba del terraplén porque la comunicación que les acaban de dar es que se va a reanudar el servicio ahora la policía lo que va a buscar es como ya estos trabajadores quedaron del otro lado del alambrado van a proteger los policías la zona del alambrado que quedó cortada por estos propios trabajadores y desde donde han logrado entrar a la zona de vías porque desde más temprano las puertas de acceso a la estación Palermo como el servicio había quedado interrumpido las puertas quedaron completamente cerradas de modo que la policía recibió la indicación de que también se tiene que retirar porque se reanuda la prestación del servicio ferroviario bueno pareciera ser que empieza a tomar tranquilidad esta situación empieza a a tomar su curso la vuelta a reanudar el servicio la línea San Martín va a llevar un tiempito más seguramente porque este lugar también es estratégico puede funcionar desde allí de Palermo hacia zona de Chacarita pero el grueso de la gente viene a esta hora sale desde Retiro que es la la estación cabecera la anterior a Palermo y que es clave justamente en este horario para poder volver a tomar el servicio y me parece que ahora la situación toma tranquilidad vamos a volver en un ratito Marcelo me voy a quedar con esta imagen pero pareciera ser que de a poco se va a volver a reanudar el servicio aprovechamos nosotros para hacer una pausa nuestra tarde y enseguida venimos ¡Gracias!